Mucho mayor que el nerviosismo que ese día sintió Nathan Polat al caminar sobre una cuerda a 70 metros de altura en el corazón de París. Una experiencia deslumbrante como este colorido paseo de elefantes. Ambas son actividades impactantes que están en la cartelera del Festival Internacional Teatro 1000, donde las calles son el escenario de una programación cultural que quiere cautivar desde el 3 de enero en distintos puntos del país. De eso se trata, de poder durante enero encontrarnos en esta fiesta de la cultura. El festival va a estar en 30 comunas de la región metropolitana con casi 150 funciones, en 11 comunas a lo largo del país, pero también con sus sedes en Antofagasta y en Concepción que son fundamentales. Un festival que empieza su historia en 1994 dejando varios recuerdos en nuestra memoria, como el de esa pequeña gigante caminando por Santiago por primera vez en 2007. Ahora, precisamente el espectáculo de este funambulista francés está entre los más esperados. El 3 de enero caminará cerca de 400 metros por una cuerda que se observará desde la Alameda, el corazón del barrio cívico de Santiago. Aquellos que no tienen la posibilidad de salir de vacaciones, enero es el mes del teatro y para allá vamos con toda una gran programación nacional e internacional. Ellos también estarán recorriendo las calles de Santiago, Pachacuna, Guardianes de los Andes y hoy mostraron un pequeño adelanto de lo que van a exhibir en varias comunas. La invitación es a que nos sigan teatroamil.cl y vean toda la programación que está muy pensada para la familia, para los niños, niñas, para disfrutar este verano. Diferentes espectáculos ya afinan los últimos detalles de lo que va a ser el Festival Internacional Teatro a Mil hasta el 28 de enero.